Los policiales militares y el ex ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano, fueron convocados a la Fiscalía para rendir sus versiones en el caso 30S por la muerte del oficial de policía, Froilán Jiménez. Esto nos cuenta Daniel Borja, desde la Fiscalía Provincial de Pichincha. Muy buenas tardes amigos televidentes, compañeros. Todos iniciaron la toma de versiones a varias ex autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa en torno a los hechos registrados el 30 de septiembre en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional y sobre todo referente a la muerte del comando del JIR, Froilán Jiménez. Homero Arellano, ex ministro de coordinador de seguridad, fue una de las personas que comparecieron esta mañana. Todas las actividades que yo las desarrollé, las desarrollé para esa época con temas de la misión solidaria mando al espejo, que como todos conocen temas de discapacidades. Para la defensa de la familia de Froilán Jiménez, estas versiones son muy importantes ya que se esclarecerán los hechos del 30 de septiembre y sobre todo, quien dispuso se organice el operativo y así también la utilización del armamento tipo bélico que portaba aquel día el elemento militar en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional. Viste una traba por parte de la directora general jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, la doctora Álvarez, la cual Andrade, perdón, la cual está presentando un sinnúmero de aligatos en la cual se opone a la reconstrucción de los hechos, inclusive a la inspección ocular técnica. Vamos a darles con todo, tengan la plena seguridad que se va a saber cuáles son las personas que dispusieron la utilización de este material bélico y cuáles son las personas que accionaron los policías y les ha checado de la cual se tuvo que lamentar vidas. En estos momentos, el fiscal Fabián Salazar, quien se encuentra a cargo de este proceso, está tomando la versión al excomandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, Patria Luis Castro. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que se suscite para llevarles de primera mano la información. Que tengan una excelente tarde.